A través de un nuevo decreto, la alcaldesa de Santa Marta decidió que a partir de hoy a las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, eso sí, todos los días hasta el 31 de mayo, habrá toque de queda. La medida busca evitar más contagios en la capital del Magdalena. También hay más medidas restrictivas en cuanto a la circulación de peatones en las calles. Winton de Farías, ¿cuáles son esas disposiciones? Hola, buenas tardes, así es. Además del toque de queda que inicia a partir de las 8 de la noche en el día de hoy y que obviamente estará custodiada estrictamente por agentes de la Policía Metropolitana de Santa Marta, así como también del Ejército Nacional, hay otras medidas como por ejemplo el pico y cédula. No se podrá salir si no tiene los dos dígitos en el caso especial para cada uno de los días. De igual manera, el sector comercial no se podrá estar abriendo a menos que sean obviamente las que tengan ya sus excepciones del decreto nacional. Las autoridades, en este caso la alcaldía, buscan con este nuevo decreto evitar que los contagios continúen en la capital del Magdalena. Desde las 8 de la noche de hoy comenzará el toque de queda aplicado a todo el distrito de Santa Marta. La policía y de ser necesario el Ejército vigilarán las calles con el fin de cumplir esta nueva medida que se extiende hasta los fines de semana y hasta el 31 de mayo. El poder tener de 8 de la noche a 4 de la mañana el control de la ciudad sabiendo que el que esté en la calle pues es una persona que se hace merecedora un comparendo, se ha podido generar una actividad segura y además que tenga resultados efectivos sobre la propagación del virus. El decreto 127 del 2020 solo autoriza funcionar a las ferreterías la venta a domicilio. Los constructores y manufactureros reiniciarán sus labores una vez la alcaldía verifique su estado de bioseguridad. En este momento está el secretario de Salud distrital en la verificación de esos protocolos junto con la gerencia de infraestructura que tienen que ser estrictamente cumplidos por estas empresas. De igual forma, a partir del lunes 4 de mayo, la alcaldía autorizó el uso de cuatro parques para la realización de prácticas deportivas individuales durante una hora. Lo pueden hacer de 6 a 7 de la mañana en un radio que sea de un kilómetro alrededor del centro de su vivienda. El decreto también dispone la continuación de la ley seca y la prohibición de sitios de usos comunes como parques, playas y plazas. Hasta la fecha van 164 casos detectados con COVID-19 en la capital del departamento del Magdalena. De igual manera, hay que decir que van en total 16 fallecidos en todo este departamento. De allí a que estas labores de inteligencia y obviamente de la policía y de la alcaldía buscan disminuir este número de casos. Información desde el occidente de Santa Marta, Winton de Faría, Noticias Caracol.